Hola amigos de Casa León, ¿cómo están? Bueno, a pedido de muchos clientes Hemos estado probando este Es el inicio de gama de la marca Red Target Un PSP sumamente económico Mucho más económico que muchos nitropistón Lo estemos probando y la verdad que tira muy bien Nos gustó bastante La culata es de un polímero de muy buena calidad Es tipo Tune Hall, es abierta acá Es cómoda Tiene el alza que es regulable Muy parecida a los Hemmington Nada más que todo de polímero Tenemos un guión de fibra óptica El manómetro está situado en el frontal del rifle El acceso a la carga es por el pico Muy parecido a toda la línea Tiene un pequeño filtro A toda la línea Red Target, ¿no? Acá tenemos una válvula de seguridad Tenemos un cubre polvo Donde accedemos al puerto de carga Está muy bueno para que no nos ingrese de suciedad Los picos son extraíbles Son de acople rápido Como toda la línea Red Target El sistema de carga es Side Level Un sistema que la verdad nos gustó mucho Tenemos acá la cuna monotiro Que viene con su cuna de fábrica El seguro va en la parte inferior Es algo áspero para ponerlo Pero funciona bien El Side Level es muy parecido Al de toda la línea Red Target ¿Qué nos trae el rifle? En la caja nos trae el pico Que ya lo mostramos De acero inoxidable Nos trae un kit de origin Y nos trae el cargador Que es muy parecido En más, lo bueno que ya lo hemos dicho Es el de toda la línea El mismo cargador está bueno Porque si tenemos dos o tres rifles La misma marca Y el mismo calibre Lo podemos intercambiar Aparte de que es económico Se consiguen Lo podemos intercambiar Muchos nos preguntaban ¿A cuánto ha estado tirando? Antes que me olvide un detalle La verdad que la cantonera Es una goma espectacular Muy bien Para hacer un rifle económico La verdad que muy bien armado Riel de 11 milímetros La verdad que nos gustó Lo único que notamos Un poco por ahí Es algo duro La cola disparo al tirar O el gatillo Pero bueno Manteniéndolo firme Y para lo que va el rifle Yo creo que es algo que no Que no tiene mucha relevancia Lo estuvimos probando con Apolo Con el de 14,6 grain Con este balín nos dio 910 pies Después tuvimos con el Apolo 16 grain Con este nos dio 880 pies Y con el 18 grain Nos dio 830 pies ¿Cuántos tiros buenos nos dio? Nos dio 10 buenos tiros A esas velocidades Con cada peso Repetimos 910 880 Y 830 Con cada peso Diferente balín ¿A cuánto se infla el rifle? Se infla a 3000 PSI O 200 bar Es un depósito de 10 disparos Lo inflamos en 2 segundos Se infla muy rápido Creo que el precio que tiene este rifle No tiene competencia La verdad un precio excelente Para iniciarse el PSP O chicos jóvenes Por ahí que todavía no tengan mucha fuerza En los brazos Lo van a inflar rápido Si es con inflador Algo bueno Los depósitos chicos también Cuando uno se está iniciando Es que lo pueden inflar rápido No nos va a matar Con depósitos grandes Que tenemos que echarle Muchos bombazos Si lo inflamos con un inflador Que por ahí Para un niño Esto Con un inflador Le va bien Un compresor por ahí El que ya lo tiene No hay problema Pero bueno Es un elemento Que es un poco más caro Para el precio del rifle Por ahí un inflador Va más adecuado Para un usuario por ahí Que nos está diciendo Que es lo que hacemos Con estos rifles usados Que es lo que hacemos Ahí te contesto Los rifles que mostramos En los videos Y las pruebas que hacemos Son todos rifles Que ya están comprados Y nuestros clientes Nosotros le ofrecemos El servicio Sin costo De mandarle el seteado al rifle Hay dos opciones De envío que tenemos Una es como viene en la caja Si lo quieren rápido Y la otra opción Es que el rifle Ya salga seteado Y probado Para nosotros es mejor Por una tranquilidad Muchas veces El cliente lo quiere rápido Que hacemos Lo embalamos Y lo enviamos Pero por ahí Tiene una demora Y le enviamos el rifle Ya probado Y seteado El cual no tiene costo Lo único que lleva Tiempo Ahí te respondí a vos Que siempre nos está haciendo Comentarios medios ácidos Bueno Ya les mostramos el rifle Nos encantó Lo bueno también De este rifle Es que no necesitamos Poner una alza Perdón Una mira telescópica Simplemente con alza y guión Ya podemos estar tirando Gracias a todos Nuestros seguidores Suscríbanse a nuestro canal Denle like A nuestras publicaciones Tilden la campana Para recibir Nuestras notificaciones Ya estaremos subiendo Las agrupaciones De este rifle Y muchas gracias A todos por seguirnos Nos vemos en el próximo video Y gracias a todos Nuestros seguidores